Música Hola chicos como están bienvenidos un día más a mi canal A comer por acá, por acá, por acá En el título el día de hoy les traigo un video especial Que fue que me monté en un trampolín gigante En un barco, no se imagina Bueno, antes les quería decir que no se ve como tanto Por lo que mi mamá me está grande desde afuera Y pues era muy difícil Mi mamá casi no sabe la tecnología ni nada así Y también porque pues Había muchos niños Yo tenía un niño una camisa rojita y un bandalón Un camisa cortita con las mangas aquí Y pues por si me reconoce, ahí aparece Y pues bueno, así que es un trampolín súper divertido Me encantó, mi mamá solo les puedo grabar un poquitico Porque el resto del tiempo pues yo me la pasé sola Mi mamá ya se fue con mi papi, con mi hermano A seguir con el parque Y yo me quedé pues ahí en el trampolín Y pues bueno, espero que les guste este video A mí me encantó grabárselos Y me encantó compartir con ustedes esta aventura Así que sin más charla Vamos a comenzar esta aventurita ¿Qué se dice? 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 Algod yeple, algodun 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 yeple, algodinos yeple, algodun yeple, algodun yeple, algodun yeple, algodun yeple, algodun yeple, algodun yeple, algodon yeple, algodun 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 yeple, ¡Venga! 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 ¿Ya? ¿No hay para allá? ¡Sí! ¡Ya! Y bueno chicos, ya hasta aquí terminamos este video Espero que les haya gustado A mí sí me encantó Así que no se olviden de darle un like Si les gustó, si no les gustó Igualmente no se olviden de suscribirse por acá Por acá, por acá, por acá En el botoncito, roquece, suscribirse Es muy importante que se suscriban y me harían un grandísimo favorito Y yo me pondría súper feliz Porque estos días he bajado como 10 seguidores de suscriptores Y no sé por qué, no tengo ni la menor idea O sea, subo y pum, bajo el triple Me siento muy mal por todo ese montón de seguidores que estoy bajando Entonces, espero que me apoyen dándole like, suscribiéndose Y compartir con todos sus amigos Para que sus amigos conozcan mi canal Y se suscriban Y no se olviden de anotar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos Así que bueno chicos, bye Besos, los amo, nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chao